Cuando comenzó la pandemia de COVID-19, todos decían o decíamos que esta situación nos iba a hacer mejores personas o nos iba a ayudar a ser mejores personas. Al transcurrir de los días y de los meses, nos dimos cuenta de que en realidad cada uno es como es. La pregunta que nos queremos hacer con nuestro psicólogo amigo Luis González, que ya está con nosotros, es cómo podemos trabajar para ser mejores personas y, sobre todo, si nos damos cuenta de que no estamos siendo buenas personas para trabajar. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Laura. Buenas noches, Gonzalo y toda la gente que nos ve acá de Canal 5. Sí, queremos ver un poquito de cómo ser la mejor versión de nosotros mismos. Porque la verdad que sí, podemos ser una mejor versión de nosotros mismos. Todo lo contrario, sería terrible que seamos la peor versión de nosotros mismos, ¿no? Ser la peor versión de uno mismo es simplemente quedarse quieto, estático y dejar pasar sin poner ningún tipo de esfuerzo. Querer ser la mejor versión de uno mismo implica esfuerzo, implica determinación, implica deseo, implica ganas, ¿no? Nada es permanente, decía el famoso filósofo Heráclito. Nadie se baña dos veces bajo las aguas del mismo río, ¿no? Todo fluye y todo cambia y uno tiene que estar dispuesto a avanzar con los cambios en la vida, ¿no? Por eso, ¿cómo ser una mejor versión de uno mismo con tantos cambios abrumadores que vinieron los últimos tiempos? No fue lo mismo el 2019, no fue lo mismo el 2020 y es diferente el 2021. Y tuvimos que aprender a adaptarnos y a readaptarnos rápido y tratar de sacar a relucir lo mejor de nosotros. Pero lamentablemente, como vos dijiste, Laura, también salieron las peores versiones en algunos intentos o no intentos de mejoramiento, ¿no? Ser una mejor versión de uno mismo no depende de las circunstancias, no depende de quién gane el domingo en las elecciones, no depende si a Messi le va bien o mal en el PSG. Ser mejor la versión de uno mismo depende de uno mismo, ¿no? Y así que hay algunos factores que pueden incidir para tener en cuenta, para trabajar la mejor versión de nosotros mismos, la mejor versión de vos misma, cómo llegar a ser mejor persona, en definitiva, como vos lo dijiste al principio. Luis, antes de que pasar a este punto que es muy importante de trabajar en esas cuestiones, digo, vos decías no depende de otro, no depende tampoco de la capacidad económica que tengamos o de lo que ganemos, me parece. Claro. Y un dato importante, digo, para trabajar en ser mejores personas, tenemos que, ¿cómo hacemos? Porque es como cualquier otra enfermedad, ¿no? Vos tenés que darte cuenta de que estás enfermo para trabajar y salir de esa situación. ¿Cómo se da cuenta la gente de que está haciendo mal la persona? Bueno, ahora, después de que digamos esto, alguno podrá decir, uy, eso me pasa a mí, y si algo de eso te pasa y no lo pudiste modificar, y vas a tener que buscar ayuda, ¿no? Vamos a decir de entrada que hay unas emociones limitantes, limitantes, que nunca van a permitir que vos seas la mejor versión de ti mismo, sino la peor versión, que te tranca, que te atan, que te esclavizan, digamos. Esas emociones limitantes son la culpa, vivir con culpa, y no animarte a enfrentar desafíos porque sentís culpa, sentís que no te mereces, el miedo, el miedo que te paraliza y que no te permite avanzar, que te hace ver solamente los problemas y las dificultades y no las posibilidades. La otra emoción limitante es la vergüenza, ¿no? La vergüenza. Vos sabés que la primera vez que a mí me invitaron a venir a este canal y me senté frente a unas cámaras, fue de terror para mí, por supuesto, muchos de ustedes me ayudaron mucho, y las primeras charlas que di fueron grabadas y tuve que volver a grabar y, bueno, y estar solito allí con alguien que me apoyaba. Pero enfrentar la vergüenza, enfrentar el miedo, enfrentar la culpa, la envidia es otra emoción limitante. Si eso está presente, no te va a permitir ser la mejor versión de ti mismo. Y sí, hay otros elementos que van a permitir tu crecimiento personal. Número uno, la autoestima. La autoestima. La autoestima significa que el lugar correcto en el cual te ubicas en la vida. No eres ni mejor que nadie, pero tampoco eres el peor de todos, ¿está? No te creas el que estás por encima de todo lo demás, el soberbio que mira a todos de arriba hacia abajo, porque no, eso justamente habla de muy baja autoestima. Pero tampoco te escondes en el sótano y no te animes, por causa de las emociones limitantes que hemos visto, a no animarte a correr riesgos en la vida, ¿no? La segunda característica, digamos, de una persona que le ayuda a hacer la mejor versión de sí mismo es el empoderamiento. Esta palabra viene mucho del mundo del feminismo, ¿no? Pero también está bueno que lo apliquemos a los hombres y todas las personas, no importa la edad que tengamos. Empoderarte significa que te enfoques en tus potencialidades y en tus posibilidades y creas que lo puedes lograr, ¿está? En tus potencialidades y en tus posibilidades. Y renuncia a aquellas cosas que no puedes, porque hay cosas que no se pueden. ¿Está? Yo, si a mí me propusiera y se me mete en la cabeza, yo tengo que ir a dar, ser el director de la Orquesta Filarmónica de Viena. Pará. Por eso a veces esos libros que dicen, todo lo que vos te propongas los puede lograr. No, 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 cuidado. No todo lo que uno se proponga lo puede lograr. Uno tiene que entender que no puede dar misa y tocar campana al mismo tiempo. No hay cosas que no se pueden hacer. Uno no puede vivir la vida de casado y de soltero al mismo tiempo. Yo no podría querer ser un excelente psicólogo y al mismo tiempo el mejor neurocirujano, ¿no? Tendría que empezar a estudiar medicina y tal vez siga teniendo paciente como psicólogo, porque no creo que nadie se ponga en mis manos para que lo opere. Entonces, uno tiene que saber sus limitaciones también, ¿está? Pero empoderarse en sus potencialidades y en sus posibilidades. Número tres, la actitud, la actitud positiva, la actitud optimista y luchadora de la vida, versus, que esto es muy común en nosotros los argentinos, una actitud pesimista, una actitud negativa, una actitud derrotista, quejosa de la vida. Mira, yo tengo pacientes, algunos pacientes en el extranjero, tengo pacientes en Alemania que ahora por el tema de esto del home office en tu casa, que atendés, uno puede atender personas de todos los lugares, ¿no? Y es interesante esto, son pacientes, son argentinos, que están en España, que están en Alemania, algunos de Estados Unidos. Acá se quejaban por todas las cosas que tenían que hacer para tener determinado éxito. Fueron allá, empezaron en las situaciones más miserables, porque no tienen ayuda, no tienen un montón de cosas y tuvieron que hacer cualquier cosa para salir adelante, y han salido adelante, ¿está? Pero no obstante, al estar acá en este contexto, ah, no, no, no se puede, ya no tengo la edad, no ganó el equipo político que yo, era mi preferido, así que no hay posibilidad, y bueno, todo ese tipo de excusas que uno se impone, o se autocree, digamos, por el cual se limita, ¿está? Así que, y lo último que podría decir es, para ser la mejor versión de uno mismo, la mejor persona posible, es enfocarse en el tiempo presente. No solamente tener una meta, a dónde ir, sino también disfrutar del viaje mientras estás yendo. Porque a veces por la obsesión, por el estrés, la ansiedad, la angustia de llegar al puerto, no disfrutás del viaje y te enfermás en el camino, y posiblemente no llegues. Esto que decir, Luis, es muy real, ¿no? A veces el pasado y el futuro de las personas permitan que vivan el presente. Es una frase muy dicha, muy hecha, pero es tan real que, bueno, que impide a la gente ser feliz. Así es, Laura, así es. Luis, muchas gracias por estos minutitos, muy amable. Buenas noches, Laura y Gonzalo, y bueno, toda la gente de Canal 5, que pasen lindo. Ahora sí, lo tenemos a Luis Gonzalo, hablando de este tema que es muy apasionante.